Música ¿Sabías que? En Tenancingo se encuentra uno de los parques nacionales más atractivos de toda la República Mexicana Así es, se trata de un bosque de coníferas y encinos que abarca una superficie de 592 hectáreas Fue declarado parque nacional el 10 de octubre de 1942 En medio de este bosque se encuentra ubicado un convento de la Orden Carmelita construido a finales del siglo XVIII Este parque nacional se encuentra en la parte más alta de la Sierra del Nix Congo por lo que desde los miradores naturales, conocidos como balcones se aprecia una magnífica vista que abarca una amplia región de los estados de México, Morelos, Guerrero y el Distrito Federal En días despejados es posible apreciar incluso los volcanes Popocatépetl-Extlacíhuatl que se encuentran en el otro extremo del Estado de México en los límites con el Estado de Puebla Desde hace 100 años, durante todo el mes de julio llegan peregrinaciones de diferentes lugares de la República y se lleva a cabo una feria popular en la que pueden disfrutarse deliciosos elementos de la gastronomía tenancinguense Por ejemplo, las tradicionales gorditas de haba las quesadillas de hongos y el famoso pulque del desierto часто conocen y el objetivo del desierto en la que se pongan los pelotones y el objetivo y los porqueles en la relación Y's incredibly básica en la relación y la la relación y el objetivo y el objetivo en tener un nivel